Buenos días, soy José Rosario desde Nueva York y quería saber qué tanto te protegen esos vidrios que colocan en los establecimientos si el virus ya está en el aire. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, si quiero hablar de eso. Doctor Marlo. En dos palabras, muy poco. Yo no creo que hace... Da por lo menos una sensación óptica que ese negocio le importa su seguridad, pues sin duda está en el aire y no va a estar completamente hasta el techo, por ejemplo, y puede haber, obviamente, transcurso de partículas de virus, aunque las gotas tienden a ser pesadas y van hacia el piso, entonces hay menos riesgo. Pero claro, entre empleados atrás del vidrio, si después el empleado habla con un patrón del negocio y no tiene puesta una máscara, no mantiene la distancia física, ese vidrio no hace mucho, pero yo creo que lo importante es que se esté tomando todas las medidas posibles, no ir al extremo, pero yo creo que es razonable usar estos vidrios, pero no contar exclusivamente en ellos, pues no sustituyen la máscara o el descanseamiento físico. Doctor Marlo. Yo quiero decir algo, es que las máscaras, creo que... Yo creo que las máscaras protegen, las pantallas estas protegen, porque es muy difícil que las gotas de saliva realmente pasen a través de una barrera física. O sea que todo lo que podamos poner como barrera entre una persona que tiene el virus potencialmente y otra, sirve. Lo que pasa es que no es una protección de 100%, pero sí protege de estas pequeñas partículas. Es más, otra cosa que se está recomendando ahora, que es el uso, por ejemplo, de gafas para proteger, para que no entre por los ojos, aunque también es una posibilidad baja, pero tenemos que protegernos completamente lo más que podamos. Entonces podemos usar gafas o podemos usar las cubiertas estas. Ahora, muy triste por lo que dicen del chavo del ocho, que va a salir del aire, porque como vemos, nuestros presidentes de derecha y de izquierda están chispoteando el manejo de esta crisis. Entonces está muy relevante el chavo, porque lo podemos usar como... que es muy parecido a nuestros presidentes. Además, yo creo que el mundo necesita al doctor Chapatín en estos momentos. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? No tengo razón. Oye, nos quedó buenísimo, ¿verdad? Y la próxima vez, mira, así nos hacen... Por portarnos mal y no usar la mascarilla. La verdad que antes de irnos ahora a un comercial pequeñito, algo importante que me doy cuenta, el humor sigue siendo importante en estos tiempos, ¿no? Porque el humor siempre es un mecanismo de defensa saludable en nuestras vidas. Y no quiere decir que no tomemos las cosas en serio, quiere decir que somos humanos y de vez en cuando necesitamos del humor, pues, para sentirnos mejor e interaccionar unos a otros. ¿Pueden poner plasma a una persona diabética? ¿Y qué riesgos tiene el doctor Hernández Cano? Pues, claro que sí, se puede poner, no hay una contradicción específicamente con la diabetes, la plasma, se ha estudiado en Camayo y otros, que es bastante seguro. No sabemos la eficacia completamente todavía, aunque hay algunos estudios que enseñan una mejoría, por lo menos, de síntomas. Algunos enseñan una mejoría hasta en el prognóstico de poder sobrevivir la enfermedad. Todavía no lo sabemos. Yo creo que lo debemos usar hasta que tengamos algo mejor, sabiendo que es bastante seguro. La contradicción para los diabéticos viene más cuando se usa las esteroides. Por ejemplo, si tenemos mucho descontrol del azúcar y también hay que ver si hay algunas otras contraindicaciones, como ciertos tipos de problemas inmunológicos, pero fuera de eso, y no tiene que ver con la plasma como tal, no hay contraindicación. Perfecto. Bueno, vámonos con la próxima pregunta, doctores, y llega a través de t.lara51 y es muy interesante. Dice, mi esposo y yo dimos positivo. Hace tres semanas nos hicieron el retest y mi esposo dio negativo y yo volví a dar positivo. Mi pregunta es, ¿podemos estar en el mismo cuarto? Doctor Ramírez, buena pregunta. Bueno, claro que sí. Los estudios son muy claros ahora y todos confirman lo mismo. La persona generalmente puede transmitir la enfermedad generalmente de tres días antes de que le empiecen a dar los síntomas y después de eso sigue siendo infecciosa hasta 10 y 12 días. Después ya la persona no es infecciosa y no hay ni siquiera necesidad de repetir la prueba. Las personas que tuvieron una enfermedad moderada, severa, pueden tener hasta 20 días. Y ese fue el problema porque estaban mandando gente a las, por ejemplo, a las salas de lo que llaman los nursing homes. Y estas salas, después de que habían tenido 10 días sin síntomas, creyendo que estaban protegidos, y ya se vio que el virus se puede aún cultivar de la nariz de una persona que tuvo una enfermedad moderada, severa, aún hasta después de 20 días de haber mostrado los síntomas. Entonces, si las personas tenían unos síntomas que no eran severos, yo creo que no tienen ni siquiera que repetir la prueba. Además, estaban en todo su ambiente familiar.